Permíteme mostrarte una forma sencilla de encontrar tus AirPods, AirPods Pro o AirPods Max perdidos utilizando la app Buscarme. En primer lugar, tienes que encontrar y abrir la aplicación Buscarme en tu iPhone. Para ello, basta con deslizar el dedo hacia abajo en cualquier lugar y luego buscar Buscarme en la búsqueda aquí. A continuación, toca Dispositivos en la barra de menú inferior y busca tus AirPods en la lista de dispositivos. Puede que veas el propio estuche o incluso el auricular izquierdo o derecho por separado. Si utilizas AirPods Pro de segunda generación, es posible que también aparezca tu estuche de carga MagSafe, ya sea con los auriculares dentro o por separado. Cuando lo elijas, aparecerá un mapa con su última ubicación conocida. Si los AirPods están fuera del alcance de Bluetooth, aparecerá un botón de indicaciones. Tócalo y los mapas te guiarán hasta la última ubicación conocida. Si tus AirPods tienen Bluetooth, verás un botón Buscar aquí. Tócalo y podrás usar tu iPhone para ayudarte a encontrarlos. Solo tienes que acercar el teléfono y, al hacerlo, verás que te estás acercando. Si tienes un estuche AirPods Pro de segunda generación, también tendrás una opción de reproducción de sonido aquí. Solo tienes que elegirla y el estuche de tus AirPods Pro empezará a sonar. Si sigues sin encontrarlos, también tienes el modo perdido como capa extra de ayuda. Esto va a estar disponible de nuevo para la segunda y tercera generación de AirPods, ambas generaciones de los AirPods Pros y los AirPods Max. Desplázate hasta la parte inferior y toca activar en marcar como perdido. Cuando tengas activado el modo perdido, recibirás una notificación en cuanto a...